Este lugar es muy bello, muy relajante, mucha naturaleza, vimos algunas especies que desconocíamos, solo lo habíamos visto por televisión. Sí, la verdad que es un paraíso. El ritmo que imponen, un ritmo pausado, relajado, saliendo del bullicio de lo que son las ciudades. En guaraní, Iguazú significa aguas grandes y más específico no podía ser. Las cataratas están conformadas por 275 saltos con un imponente caudal de agua. Sí, es maravilloso, es una maravilla de lugar, es muy lindo, vale la pena las personas que llegan aquí y vuelven de nuevo porque es muy lindo. El Brasil y Argentina tienen muchos lugares lindos y tenemos que preservar y volver aquí porque es muy bonito. Es el parque nacional con mayor biodiversidad de la Argentina y también es el parque nacional más visitado de Argentina. En el año son un millón de visitantes que tiene el parque nacional Iguazú. Como Séptima Maravilla, desde que el parque, bueno, en Séptima Maravilla hay mayor número de visitas en el parque nacional, digamos. Se conoce más, mientras más se conocen los parques nacionales, se ayuda a que se proteja más, digamos. Lo que se conoce se puede proteger, lo que se desconoce no se protege, digamos. Turistas de todo el mundo se acercan para conocer este destino único en la Argentina, ubicado al norte de la provincia de Misiones. Y destacan no solamente la posibilidad de conocer los saltos, sino todo el entorno natural.